¡Es ya! ¡Es ya! ¡Es ya! ¡Es ya! ¡Ya! ¿Quiénes son, primo? ¡Aquí huele a puta, tío! ¿Qué hay asesinos? ¡Ya lo sabes! Con mis primos, la SDJ, tío, desde Bilbo, primo, la Fuman Clan, tío, la Selva Records, tío, 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 tío. Ala, ala, ya baba, os tengo, con la cabeza bajo el agua, tan exhala, dispara los problemas, la luz de gas, regresa, socran ya, sema, mis penas para nadie, tiroteos en la calle, sirenas, disparo a las ruedas, chalecos, antibalas, fumando barco, viviendo de esto, asumiendo riesgos, dando palos, cada uno con su trozo de pastel, amigo, y pasan por mi barrio y bajan los pestillos, con las gafas de sol, las dos pistolas, el viento en la cara y el dedo en el gatillo.